¡Ey, Braster! ¡Algansito! Primera carrera cooperativa. Puede ser que no sea un intento, puede ser que sea una carrera cooperativa que terminemos. Nuestra primera carrera cooperativa es donde yo me meteré dentro de ti para ser uno con la carrera y hacerlo juntos. ¡Venga, va! ¡Ujamino! Ujamino nos ha hecho esta carrera para nosotros, claramente, porque dice carrera de dos personas, lógicamente para Braster y para mí. Que ayudaros para conseguir los puntos importantes. Cada uno deberá ir por uno cada camino. No paséis por el suelo rojo sin las pelotas. Bueno. Hay muchas formas de leer esto. Hay muchas formas de leer esto, ¿eh? Cada uno debería ir por uno cada camino. ¿Vale? Cuidado con esto. No paséis por el suelo rojo porque no tienes pelota. Yo sí. Cuidado con esto. Por uno cada camino, ¿eh, Braster? ¿En serio? ¿Qué coche nos ponemos, tío? Pues supongo que será el primero el que sea, el Dupsta 6x6, que es el que te viene. ¿No? El Dupsta. ¡Dupsta! Braster. Pues... Pues venga. Dupsta 6x6. Venga. Pues vale. Listo. A mí es que me lo ponía... ¡Ataque epiléptico! Dios, epilepsia. Epilépsia. Daño cerebral, permanente. Los Nintendo. Los Nintendo. Los Pokémon. Vale, Braster. ¡Vamos, Braster! ¡Galera cooperativa, tío! ¡Recuerda! Vale. Vale, ¿qué camino quieres? ¿Derecha o izquierda? Vale, yo izquierda. Y derecha. Ponte los auriculares, exacto. Vale. ¿Cómo vas, Braster? Pues No sé qué es lo que tengo que hacer La verdad, pero Yo tengo dos opciones, subir por unas rampas Que tienen pinta De ser bastante ilegales O ir recto A ver, a ver, a ver A ver, que yo también puedo ir recto Yo puedo ir recto y cogerme el siguiente punto No, porque aquí tiene que haber Una persona ¿Qué haces aquí? Que tú tienes que ir por el otro camino Vamos a colarnos, a ver Ah, vale, que es por aquí abajo No sé ¿Dónde estoy? Acabamos de caer en una penitenciaría para vos Hemos caído como las ratas que somos En un agujero Vale, vamos a ver Es que no sé lo que hay que hacer, tío Yo sí que sé lo que hay que hacer Tenemos que ayudarnos Hay que subir por aquí ¿Vale? Es que no sé si yo tengo que pasar recto A ver, a ver Voy a hacer una cosa yo, ¿vale? 30 minutos y desperte Sin poder bailar Que mala llorando fuerte Ah, no Vale, vale Hay freno Vale, vale, vale Hay que hacerlo, Braster Hay que hacerlo Hay que hacer eso Eso, eso Lo que estás haciendo, ¿vale? Vale, vale, vale Tenemos que hacerlo obligatoriamente ¿Para conseguir el qué? El Santo Grial Joder Tengo que saltar bastante, ¿eh? Eh, me he quedado pillado No, no Es que es peligrosísimo A ver Voy a bajar Voy a hacerlo recto Pero casi que seguro Hay que hacerlo, ¿eh? No llego, tío Voy a hacerlo más rápido Pero esto es cooperativo No, no, no Es cooperativo, ¿no? No lo sé A ver Supuestamente sí Vale Ah, que había un Vale, que había un freno aquí Vale Vale, Braster Lo vamos a conseguir Ajá Yo creo que ahora tengo que ir hacia allá Vale Yo yo No, 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 no Vale, lo tengo Me voy a quedar quieto Me voy a quedar quieto Un momento, un momento Un momento Vale Perfecto Joder, qué suerte he tenido aquí Casi me quedo pillado, ¿eh? ¡No! 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 ¡Qué rata! ¡Ah, vale, vale, vale! Ha llegado Y tenemos que tirar las pelotas ¡Qué rata, tío! Vale Las pelotas Estas, tío Y hay que meterlas todas Vale, vale, vale Vale, ¿qué hay que hacer? Hay que llegar hasta el final del camino Del parkour este que tenemos que hacer Sí Y luego Tirar todas las pelotas Vale, tiramos todas las pelotas Joder, me está costando llegar la leche, ¿eh? Voy a hacerlo rápido Vale, yo he tirado todas las pelotas Y ahora voy a colarlas todas ¿Vale? Para que No No podamos Colarnos Vale Vale Me cago en la verga Me cago en la verga Tenemos que hacer más parkour con coches, ¿eh? Sí Vale Fargancito Poco a poco Primera bola Eh O sea, hay que tirar Esto es cuestión No, 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 no Si no caben las bolas Si no caben las bolas, tío Que sí, sí que caben Sí que caben Tiene que ser eso, ¿eh? Hay que hacerlo Vale Primera bola metida Pero ¿por qué no llego, tío? No entiendo nada Vale Fargan No vale de nada lo que yo haga Si tú la cagas No, no, no Lo supongo Me cago Segunda bola metida Escúchame Escúchame Que me está costando esto la vida Vamos a ver Voy a ir rápido ¡Oye! Puedo ayudarte, ¿eh? ¿En qué sentido? Bueno, a lo mejor A lo mejor ya no Nada, voy a ir rápido, tío Pero es que si voy rápido Vale Vale, tercera bola metida Fargan Vale, estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Ya sé, ya me conozco La idea de la cara Me pusieron, qué mala Me dormí con el directo encendido Y me lo perdí Llorando fuerte Llorando fuerte Llorando fuerte Llorando fuerte Llorando, llorando, ¿no? Vale, estoy llegando Blaster Muy bien Estoy orgulloso de ti A lo mejor Ya te digo Que no vale la pena Ni que lo intentes Fargan ¿En qué? Tío 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 Qué tensión Estoy en máxima tensión, ¿eh? Tengo que hacer Tengo que hacer Tengo que hacer el lateral este Vamos No ¡No! 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 Me estoy esquizando, ¿eh? Puedo ayudarte a hacerlo, ¿eh? Si vienes para acá Es que quiero hacer mi parte Quiero hacer mi parte Pero este coche, tío ¡Acelera, por favor! Estoy acelerando al máximo, ¿eh? Estoy acelerando lo máximo que puedo, ¿eh? Es que a lo mejor había una parte que no tenía bolas Y otra que sí Porque estoy viendo que ya están llenas O sea, acelero al máximo Tío, que estoy acelerando a tope el coche Último intento Último intento Tío, acelera Vale, ves que aquí me derrapa, tío No, necesitamos tus bolas Vale A ver, a ver, a ver Voy a ir a toda velocidad, tío Necesitamos tus bolas Sí, necesitamos ¡Oye, oye, tío! No sé lo que está pasando, Braster No me llega el coche acelerando al máximo, tío No entiendo ¿Por qué no me llega? O sea O sea, ¿qué hago aquí? Vale Voy a intentar ayudarte, Fargan ¡Mira! Pero bueno, ¿por qué no llega? No entiendo A ver, ¿vienes para acá? Ven, ven al final ¡Venga, hombre! No entiendo qué está pasando, Braster No me llega el coche Chile ya Mira, Braster Voy a acelerar al máximo Aguda y picuda Tienes que echar el morrito para adelante Mira, atento, ¿eh? Sí El morrito para adelante El morrito para adelante ¡Morrito para adelante! Vale Aquí me ha rebotado Y ya no cojo esto O sea, no sé No sé a qué velocidad tengo que ir No, ahora voy Ahora he ido sin ir recto, tío Vale, me voy a concentrar Me voy a concentrar Concéntrate, Fargan Ah, primera Vale Estoy concentradísimo Vale, lo tengo Súper concentración Vale Vale Hiper concentración Concentrado en la carrera Máxima velocidad Ah Vale Pero bueno Es que esto no me hace falta Hacerlo otra vez ¡Pero tío! Fargan Ven Déjame que te ayude Espérate, verás No, no, no Esto es algo personal ya O sea, personal Fargan Necesito Necesito hacerlo ya Pero Pero ¿Por qué mi coche no llega? ¿Por qué no llega? Eso no entiendo Ven Déjame Déjame ayudarte No, no Es que quiero hacerlo Braster Quiero hacerlo Lo puedes cortar esto Luego en el vídeo Ya, pues me pongo aquí Sí, sí Sí, claro Y lo voy a cortar luego Edición Vale Venga Vale Lo tengo Espectacular Ahí con carrerilla Perfecto Perfecto No, no Si hasta aquí Hasta aquí la cosa va bien La cosa va mal Lo difícil es Es el doblete ese El doblete ese lo tengo controladito Rápido, rápido Tienes que hacerlo rápido Sí, sí, sí Te metes un empujón Y un torce para arriba No, no El doblete lo tengo Aquí Aquí me caigo, tío Vale Lo tengo Aquí me quedo, ¿no? Sí, sí, sí Quédate en el del medio ¿Vale? ¿Sigues? ¿Vale? Ahora sube por ese Lleva cuidado Que si es que te corta el camino Que te corta el camino Vale, ya lo tengo Vale Y tiras las pelotitas ¿Qué pasa? Que tengo que verte yo Para que Me tienes que ver tú Me tienes que ver tú Para tirar las pelotitas Me tienes que ver tú Braster Para que pueda pasármelo Vale Tienes que ver mi directo ¿Cuántas pelotas las tienes? ¡No! ¿Qué pasa? La pelota se ha ido Que tienes que reiniciar Reinicia No Dos pelotas, tío ¿Cómo, cómo? ¿En serio, tío? A ver, a ver ¿Ahora reinicio? ¿Otra? ¿Tres pelotas, tío? ¿En serio? ¿Qué hago ahora? ¡Que reinicias, joder! Yo tiro todas mis pelotas, eh Sí Ahora todas esas pelotas Tienes que meterlas para acá ¿Qué dices? ¿Pero si están por aquí Todas las esparcidas? No sé por qué A mí No se me han movido Y a ti se te han ido todas Para el sitio Bueno, ahora se ha convertido esto En un juego de fútbol Toma, te dejo esta pelota también Perfecto La llevo Pírala, métela dentro esa Mete la pelotita esa, ¿vale? Voy a por más ¿Necesito más? No, sí Creo que Creo que una más Vale, voy a por ella Están aquí Todas esparcidas Creo que una más Pero no sé si va a conectar las cuatro Esto ya es un partido, eh Un partido de fútbol ¿Cómo la lleva? ¿Cómo la controlo de cabeza? ¡Vamos! Rematamos Te llevo otra por si acaso Sí, sí Tú, tres, tres Uy, esta está aquí Esta pelota Vale, ¿cómo saco esta pelota de aquí? Qué mal este coche, tío Va fatal este coche Este coche no, no me gusta nada Es horrible, tío Horrible, tío Creo que ya está Creo que esa pelota no hace falta Fargan Bueno, ya que estoy Que la llevo controlada Mira, mira Cómo la llevo, eh Mira, mira Remato Remato Ahí va Vale, ya está En el aire Me la llevo en el aire Bueno, esto parece Rocket League Rocket League Parece esto Quita, hombre Vale, mira Y ahora ya está ¿Lo tenemos? Vale Vale Elige, ¿derecha o izquierda? Eh... Derecha Venga, pues yo izquierda Qué horrible este coche, eh Me está poniendo muy nervioso ¡Voy con un tanque! Y yo con un camión Vale, pues no puedo pasar Vale, ya no sé lo que tienes que hacer Vale, vale, vale Tienes que tapar los agujeros Para que yo pase por encima Vale, pues puede reiniciar si quieres No, vengo Venga, dé la vuelta Este tanque Tú no sabes cómo gira Este tanque Vale, voy Tírale, me lo dudo Vale, quédate en ese No, no, no Adiós Tienes que... Tienes que ponerte... ¡Ah! Tienes que ponerte rectísimo ¡Oh, Dios! ¡Adiós! ¿Está bien, Braster? No Me voy Vale Vale, tienes que ponerte en la zona Perfectamente en la zona roja ¿Ves que hay una zona roja? Sí Tienes que quedarte perfectamente ahí Estaba perfectamente aquí Mira Perfectamente aquí estoy, eh Vale Genial Vale, perfecto Pues ya está Vale, ahora yo me espero aquí Yo me espero aquí Tienes que ponerte en esa parte Perfecto Vamos ¡Vámonos, Braster! Vaya cabeza que tiene que tener El que ha hecho este parkour, eh Tírale Vale, sí Lo tengo De grande, de grande, digo Vale, y ahora yo subo Y cojo el vehículo este Vale, perfecto El coche rampa, ¿no? El coche rampa, sí Que supongo que te ¡No! Pero no te tires para allá, Hassan Tengo que ayudarte aquí No, pero tengo una No, sí, sí Me cojo el punto Y tengo una rampita para volver contigo Vale Y tú tienes que utilizar Ah, vale, vale Tienes que utilizar mi coche Tienes que utilizar mi coche Para... de rampa ¿Tienes la rampita? Sí, 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 sí Vale, perfecto ¿Lo tienes? ¡Ostras! No me jodas ¡Qué chulo, eh! Está guapo esto Está guapo, está guapo ¿Y ahora tú qué tienes? Yo el coche rampa Sí Que yo sí que paso Yo por aquí sí que paso Tú no Yo no Vale, yo tengo que... Tengo que pasar yo A toda velocidad Y... Con un cargo bob Y coger el cargo bob Sí, sí Tengo que pasar yo No me jodas, tío ¡Voy! Tírale No llegas, ¿verdad? Vale, vale, vale Ya sé lo que tengo que hacer Tienes que saltar de mí Te tengo que impulsar Te tengo que impulsar yo Con mi rampa, ¿no? No, 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 no Que te tengo que impulsar yo por detrás Pues si impulsa Tú ponte... Ponte en línea recta Vale, me pongo aquí, ¿no? Sí Listo Vale, sí Pero mucho más... Más fuerte, ¿eh? Vale, vale, vale Pues entonces ven Ven, 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 ven Ven para atrás Ven para atrás Vale Empezamos a correr los dos ¿Vale? Seguro que no tienes que ir tú Seguro que no te tengo que hacer yo de rampa Y tú... ¡Espera, espera, espera, espera! Espera, espera Lo hemos hecho mal Seguro que no te tengo que impulsar Seguro que no te tengo que impulsar yo de rampa Yo no quemo, yo no quemo Claro, claro, claro Vale, listo Tres, dos, uno Vamos ¡Dame! Sí, lo tengo Lo tienes, lo tienes, lo tienes Perfecto ¡Vamos! ¡Qué chulo, tío! Está chulísimo esto Sí, sí, sí ¿Te acuerdas de manejar el helicóptero? Eh... Sí Sí ¿Cómo se...? Te tengo que coger con el Cargobob, creo, ¿eh? Eh... Creo que sí También te digo que tenemos la meta aquí al lado, ¿eh? Menos mal que me he tirado media hora al principio Porque... Yo veo la meta ya, la tenemos aquí Vale, baja Y tienes que darle al botón del... Eh... 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 A la derecha Vale Ahí va ¡Prepárate, Braster! Colócate, colócate Que hace que morimos Que bajo, que bajo, que bajo, que bajo, Braster, que te engancha Cuidado, cuidado, derecha, derecha Vale, aquí estoy bajando, ¿eh? Venga, ven, que te engancha Baja, baja Bajo recto Bajo recto Pilla el ganchito ¿Te tengo? No Pues te he dado, ¿eh? No subo, no subo Que no sube Braster, que pesa, pesa mucho Ay, Dios mío Braster, te pesa, te pesa, te pesa Vale, vale Vamos a probar a hacerlo... Vete, vete, vete Vete más para allá, sí, sí Aquí, aquí Espera, espera No, 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 no Es que claro, tengo que aquí esto Me cago en la leche, Braster, hijo mío Ya no me he dado cuenta, tío Vale, ahora tengo el ducta Y ahora te tengo que coger, ¿no? Me tienes que llevar a la meta, sí Ah, te tengo que llevar yo a la meta Vale, vale, vale Ahora tiene más sentido esto Perfecto Espera, 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 que bajo Tú tienes algún punto antes de la meta Dale, dale No, la meta Baja, baja, baja Ya, ya A ver Vale, perfecto Ahora sí Ah, con ese coche va mucho mejor Perfecto Ahora sí Muy bien, pargasito Carrera cooperativa, bro Carrera cooperativa, Braster Muy bien Oye, como mola, ¿eh? Es que lo sabía Es que lo sabía Es que lo sabía Compra leche, Braster Que creo que pilla el centro comercial Es que mira que lo sabía Digo, me la va a jugar seguro Y digo He querido decirte nada Para no darte ideas Pero es que la idea ya la tenía Diciendo Me va a tirar Te quieren venir Ojalá bajar mi bombardearte Pero no puede bajarte, ¿verdad? Braster, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de la farganza que te debo De cuando me hiciste SNF? No, no Esta carrera cooperativa ¿Te acuerdas? Braster, Braster, ¿te acuerdas? Oigan, me lo puedes hacer en cualquier otro parque De hecho, ya me lo hiciste No ¿Sí? Queriendo como tú a mí, no Queriendo como tú a mí, no No, no, no Sí, sí, sí Que me dijiste La farganza No sé qué Eso fue el viernes pasado Pero eso no fue farganza Eso fue que no llegaste Eso fue que no llegaste, Braster O sea, ahora mismo podría hacerte un NF Estás en mis manos Podría Pero esto es carrera cooperativa, Fargan Estás en mis manos, Braster Carrera cooperativa, Fargan Estás en mis manos, Braster ¡Fargan! Estás en mis manos, Braster Yo tenía que haber elegido a la derecha ¿Qué se siente? ¿Qué se siente esta de mis manos, Braster? Me voy a caer, me voy a caer ¿Qué se siente, Braster? Colgando en tus manos Te escribo canción ¿Qué? Vomita Vomita, rata Te voy a marear Te voy a marear hasta que vomites el desayuno Te voy a dar vuelta hasta que vomites el desayuno Qué cabrón Qué cabrón Es que ¿para qué le dejo elegir el sitio, tío? Braster, ¿para qué le dejo elegir el sitio? Pero tú recuerda Si me haces NF en esta ¿Te acuerdas? Yo tengo la oportunidad de hacerte el otro No, no, porque esta es mi verganza Esta es mi verganza Mi verganza Esta es mi farganza, ¿verdad? No, la farganza ya la tuviste el viernes Tuviste tu farganza No te lo hice Me vas a tirar Me vas a tirar Me vas a tirar Me vas a tirar que me le hará Que le hagas NF Miradlo Que no veo nada, tío No te explotase De verdad, no te explotase El pico te lo dio Y te reventase Cabrón ¡Tú no hace! Pero que sea NF Tú mismo, tú mismo Tienes la oportunidad de hacer La carrera cooperativa Ya que nos la han hecho Sí De terminarla cooperativamente O no Tú eliges Ahora, dependiendo de lo que elijas Yo haré una cosa O haré otra Lo siguiente, ¿eh? Pero es que Braster Tú me lo hiciste queriendo el NF No, no, no Tú te quedaste parado Y te fuiste a la meta que te vi No Vale, buena Qué rata es, hijo Espero que lo tengas en cuenta, ¿eh? Sí Pero si quieres tirarme Espero que lo tengas en cuenta Vale Espero que lo tengas en cuenta Esperadita y después Entra en la meta, ¿vale? No, sí, sí, ya está Había que llegar a los 20 minutos Braster de parkour